¿Todo lo que usted está sintiendo? Sí, gracias a mi grupo, a todos los que nos ayudaron, gracias a Dios sobre todo, primeramente. Soy la mujer más feliz, no me creen. ¿Cuánto tiempo tiene que no vea a su hijo? 26 años y otro 17 años. ¿Son dos? Sí, los que están sin problema. ¿Cuánto tiempo va a estar allá con ellos? Tres semanas. ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuántas? En mayo. Mayo 23. 26. 26 de mayo. ¿Y todo esto es gracias a qué? A Dios y a ustedes, a todos. A todos, porque todos unidos. Todos lo hicieron ustedes también. A ver, aquí no vamos a tener palabras de... No encuentro palabras para darles las gracias a todos, porque primero no me estás esperando. De ver a mis hijos. Ahorita te la veo. Gracias.